Creo que todo lo que es expresión ciudadana es fundamental respetarlo y atenderlo, sobre todo escucharlo, respetarlo y atenderlo, porque eso es lo más importante. Cuando se hace el corte de rutas uno tiene que ver siempre los dos aspectos, ¿verdad? Y esto lo digo con mucha experiencia de gestión. Nosotros no se olviden, tenemos la ruta intervaliaria que une toda la zona este del país con la capital y con otros puntos del Uruguay. Cuando un domingo que millares y millares de turistas vienen regresando o un viernes se van saliendo un corte de ruta, genera un enorme perjuicio, pero no para el gobierno o departamental o nacional, sino para la gente. Entonces el gobernante siempre tiene que tener el equilibrio de respetar los derechos de cada quien, pero al mismo tiempo pensar en la sociedad en su conjunto. Yo creo que la decisión del presidente va en ese sentido. Al mismo tiempo multiplicar las posibilidades que los vecinos expresen. Hoy justamente en la mañana temprano recibí a vecinos que me expresaban el tema de la ruta 27, de la que está en plena reparación, del alumbrado, de la seguridad, de hacer al mismo tiempo que la reparación vial también la instalación eléctrica. Y sé que había voluntad de expresarse en alguna manifestación de ese tipo. Lo importante es escucharlo, ¿verdad? Y en la medida de lo posible encaminar una solución. Gracias. 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 Gracias.